Millonarios Millonarios Lo mejor del mundo es el de Millonarios Con todo el corazón Buenas tardes familia azul Y amigos del fútbol Una vez más Lucho Arango Desde Beverly Hills, California Con una noticia muy especial Desde hoy iniciamos una nueva serie Llamada Hinchas ilustres le responden a Lucho Arango Esto consiste en que personajes De alto reconocimiento social en Colombia Acepten contestar Un corto cuestionario Acerca de sus opiniones y gustos Por Millonarios y el fútbol Agradezco de antemano la generosidad Y amabilidad de mi buen amigo Julián Arango Quien ha sido el primero de estos amigos En aceptar mi respetuosa solicitud Gran comediante y uno de los mejores actores De Colombia El formato es así Yo le mando al entrevistado un cuestionario muy sencillo Y este me responde En un video Más adelante iremos contrastando respuestas Y podremos ver Las diferentes formas y maneras En que cada hincha Ve y vive a nuestro queridísimo equipo Millonarios El cuestionario será básicamente el mismo A menos que se dé la circunstancia Que entrevistemos a una persona Que no sea hincha de Millonarios Ya tengo uno entre ojos Vamos a ver cómo Se va desenvolviendo esto Hoy es el primer paso Y nuevamente Gratitud enorme Con Julián Arango Que nos ha regalado ese tiempo para nosotros Las preguntas son las siguientes ¿De qué equipo es hincha? ¿Cuál fue el primer partido que vio en el campín? ¿Cuál ha sido a su juicio el mejor jugador de la historia de Millos? ¿Cuál ha sido el mejor gol de Millonarios? ¿Cuál ha sido el mejor entrenador de Millos? Al finalizar la respuesta Las respuestas de Julián No se vayan Porque tengo una anécdota muy especial Acerca de algo que hoy por hoy No se conoce mucho Las paletas de fragmentación Van a ver lo interesante Y divertido que va a resultar esta anécdota Vamos con Julián Hola Lucho Respondo las preguntas Hincha azul Hincha de Millonarios El primer partido Al que me llevaron al campín Fue Millonarios Cali En el 78 Cuando Millonarios fue campeón Era un cuadrangular Con Santa Fe Nacional Y Cali No me acuerdo Creo que Creo que ganamos Porque Millonarios no perdió en ese cuadrangular Entonces ese fue el primer partido El mejor jugador de Millonarios Dificilísimo Me la pone muy difícil Dicen que de Estefano No lo vi jugar Vi jugar a Willy Vi jugar a La Gambetta Vi jugar a Funes Vi jugar a Carlos López Muy difícil Pero Willy le dio mucho al fútbol Entonces de Millonarios Entonces yo creo que el viejo Willy Queda como el mejor jugador Y el mejor técnico que ha tenido Millonarios Dicen que el médico Ochoa Pero yo pienso que Si alguien tiene el ADN de Millonarios Es el loco Arroyave Un abrazo Lucho Bueno, ¿qué opinaron? ¿Qué tal esas respuestas de Julián? Demostró nuevamente Que es Un gran hincha Azul Y no solamente eso Sino que conoce bastante Mis memorias van un poco más atrás Que las de él Él fue Por primera vez en 1978 Al Campín Yo fui unos añitos antes Como Diez años antes Pero es que él es más joven Eso se le nota a leguas Y pues bueno Muchas gracias Creo que se le olvidó contestar La pregunta Del mejor gol Ahora que me estoy acordando Creo que no nos contestó Pero con lo que nos contestó Fue un grandioso inicio De esta nueva serie De hinchas ilustres Le responden a Lucho Arango Y ahora sí a lo que vinimos La paleta de fragmentación ¿Ustedes saben qué es una paleta de fragmentación? Pues ya les voy a decir Hace muchos años Más de 20 Creo que Fue año 99 98, 99 No creo que haya sido el 2000 Fuimos al estadio A ver un partido Millos de América Con mi gran amigo Juan Francisco Rodríguez Paco Y con Julián Arango Fuimos los tres A ver ese partido contra el América Que siempre era un partido de muerte Siempre es un partido debido a muerte Y estábamos ubicados En la primera fila De Occidental General Puro contra la baranda Y desde ahí veíamos abajo La hinchada del América Que estaba en preferencia Lo que en esa época Se llamaba preferencia Todavía había Todavía había la alambrada La cerca de alambre Que separaba las tribunas Del campo de juego Estábamos ahí Y abajo había una barra del América Que había gente Que tenía una bandera Los del América Era quitarle la bandera Los del América Tenía una bandera Y la ondeaban así Entonces los de arriba Tratábamos de quitarles la bandera Pero con mucha cordialidad Me acuerdo que era Entre risas No era una cosa violenta Ni mucho menos Eran otras épocas Y vivíamos el fútbol De una manera más ligera Y entendíamos que era un juego Como debe ser Fútbol en paz Y esa vaya Que venga Que venga Y iba ganando La América 1-0 Nos tenían fregados Que los de abajo Pues cada dos minutos Nos la montaban más Era realmente una situación Muy aburridora En el estadio De repente Yo compré una paleta blanca Me acuerdo Una paleta de esas de leche Que venden en el camping Que eran deliciosas Cubierta de chocolate Pero adentro era blanca Y hubo un tiro libre A favor de millonarios Julián me dijo Lo van a meter Y si lo meten Usted les tira la paleta De los de abajo Dije listo Yo se las tiro Efectivamente cobraron El tiro libre Y golazo de millonarios Empatamos 1-1 creo Y ese marcador Era muy importante Creo que al final Del partido Inclusive ganamos Entonces yo Sin dudarlo Un minuto Cogí la paleta Y la tiré Con el objetivo De impactar a alguien De hacer un poco De cosa Pero la paleta salió Y se estrelló Contra la cerca Y al hambre Y al tener este impacto Se fragmentó En miles de pedacitos De paleta blanca Derretida Que se esparció Sobre toda la barra De la América Y los unté De paleta blanca A todos En medio de las risas De Julián De Paco Mías Y de toda la barra Que estaba junto a nosotros Porque sin proponérmelo Logré Un efecto mucho mayor Que el que yo había pensado Con la paleta Eso es lo que se llama Una paleta de fragmentación Anécdota inolvidable Que Julián y yo Cada vez que nos acordamos Nos reímos Aunque hace ya un par de años No lo veo Siempre es un tema recurrente En nuestras conversaciones virtuales Nuevamente un agradecimiento A este espectacular actor Gran comediante Gran humorista Es de las personas Con mejor sentido del humor Que he visto Además con unas capacidades actorales Que ustedes recuerdan No tengo ni por qué decirles Sus papeles en Betty la Fea En la serie esta Donde hacía el piraña Bueno, ha habido innumerables Otras Perro Amor Era otra Creo Muchas participaciones de Julián Y me imagino que nos seguirá Trayendo muchas sorpresas Entonces Muchas gracias Julián Espero que hayan disfrutado Y que esta serie De hinchas ilustres Le responden a Lucho Arango Sea un éxito Viva Millonarios Y por supuesto Me quito el sombrero Por Julián Arango Y por Millonarios Que estén muy bien Cuídense mucho Y lávense las manos El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco mi equipo Millonarios Me tumba con el alma Y con el corazón A mi Dios Yo le canto Millonarios